A Barrio María Selva, en la ciudad de Santa Fe, dramático incendio en una vivienda que además se presume fue intencional, una familia, un matrimonio que tuvo que escaparse por el balcón, prácticamente por la ventana, pero con los detalles de lo que ocurrió hace algunas horas nada más y de esta situación tan complicada para esta familia, está Luciana Salcedo en el lugar. Luciana, contanos, ¿dónde estás específicamente? ¿Dónde estás? Y nos vamos a acercar hacia lo que es una ventana también aquí en esta vivienda porque en una primera instancia podríamos estar hablando de un hecho intencional. Como ustedes pueden observar, este vidrio está roto, no se rompió producto del fuego, sino que se rompió previo a lo que fue el incendio. Esta familia que estaba durmiendo ayer por la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, se produjo este incendio que realmente genera preocupación aquí en la zona. Ahora vamos a ingresar justamente a la vivienda para hablar con Luciano, su propietario, que amablemente nos está recibiendo aquí mientras realizan las diferentes tareas de limpieza en la vivienda, porque observen cómo ha quedado el interior de la vivienda. Una familia que vive aquí hace dos años, dos años y medio, y que ahora se encuentra con esta situación que les toca vivir, ver cómo han perdido absolutamente todo lo que tienen en lo que es la planta baja de esta vivienda. Vamos a hablar unos minutitos junto al propietario. Bueno, Luciano, increíble lo que les ha tocado pasar y están vivos prácticamente de milagro. De milagro. Sí, a las 3 de la mañana mi señora escucha un ruido y nos despierta, parecía que caía piedra y en realidad era que estaba explotando abajo. Abro la puerta de la habitación que está en el primer piso, y vino mucho humo negro que me dificultó respirar y no se sabía de dónde venía. Entonces lo que hicimos, por suerte tenemos un balcón y ya nos inundó todo el humo, no se veía nada y ni se podía respirar. Yo tengo una nena de 8 años, así que por suerte pudimos abrir la ventana y tenía una reja, así que abrimos con llave, fuimos al balcón y imposible bajar. Así que empezamos a gritar, a pedir ayuda. Por suerte los vecinos vinieron, nos trajeron una escalera, vino muy rápido, llamamos también a los bomberos, a la policía y nos pudieron socorrer. Observamos esta ventana que está rota aquí detrás tuyo, posiblemente quizás alguna persona incendió una cortina o un sillón y demás, y eso fue lo que provocó todo este incendio. Sí, porque en los lugares donde se originó el incendio no había ningún artefacto o algo que origine el foco de fuego. Así que lo único que nos encontramos es que estaba la ventana abierta y creemos que desde ahí empezó el fuego, afuera, al exterior. Todavía me imagino que no tendrás en tu cabeza todo lo que tuviste que atravesar, pero ya en una primera instancia duele todo lo que perdieron fruto de su trabajo. Sí, obvio, todo el esfuerzo, el sacrificio, lo económico, el tiempo, todo. Es más, lo primero que tengo que agradecer es que estamos con vida, es lo único. O sea que después lo material en algún momento vendrá, pero hoy en día tengo que agradecer que estamos vivos, mi nena, mi señor y yo. Hace dos años, dos años y medio que viven acá, ¿habían tenido algún tipo de incidente previo hasta la primera vez que les sucede algo? Nunca tuvimos problema con nadie, nada, jamás. Así que nos comentaba un bombero que ya hubo varios incendios, así que uno puede pensar que es la misma persona que es la que está originando esto. Como bien decías vos, la planta baja, daños prácticamente completos, la planta alta solo el humo, digamos, el humo negro que llegó hasta allá. Sí, la planta baja, quemado toda esta parte del living, la cocina, se nos derritieron toda la parte de la instalación eléctrica, microondas, televisores, aire acondicionado, todo. Sillones, un montón. O sea, pérdida de materiales, muchísimas. ¿Cómo está la niña? Para destacar obviamente el trabajo de los bomberos que actuaron rápidamente. Excelente, excelente los bomberos, una rapidez y la policía también excelente. Vino el 107 también, así que a socorrernos. ¿Cómo se encuentra tu hija en este momento? Está muy bien, está con mi mamá, así que obviamente traumada, en shock, pero bien. Después era momento también de por ahí revisar las cámaras de seguridad de los vecinos, si es que las hay, para tratar de al menos observar la circulación de personas en ese momento, que es justo cuando estaba la tormenta aquí en la ciudad. Sí, todavía la verdad que no prestamos atención qué vecinos pueden ser que tengan cámaras para ver de dónde puede venir el origen de esto. Toca ahora seguir obviamente con las tareas de limpieza y ver qué sucede con el después, porque observamos en el techo las rajaduras y demás, hay que hacer todo un análisis, ¿no? Sí, 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 todo completo. Así que esperemos que se termine pronto esto. Gracias. Una película de terror. Gracias, Luciano, y lamentamos obviamente lo sucedido. Muchas gracias. La palabra entonces, Gisela, Luciano, vamos a salir obviamente aquí de la casa para que ellos puedan continuar con las tareas de limpieza en el lugar. Es increíble el panorama que se observa aquí, ¿no? Lo que les ha tocado vivir en esta madrugada aquí en la ciudad de Santa Fe, una madrugada de terror realmente. Esa puerta que está arriba aquí es la puerta por la cual ellos pudieron salir, que afortunadamente se abrió porque nos contaba fuera de cámara que usualmente no utilizan esa puerta. Además, por lo que era el fuego, sobre todo aquí abajo, les quedó trabada la llave en lo que es el picaporte de la puerta y es por eso que los bomberos tuvieron que romperlas porque no había manera de ingresar a la vivienda. Sí, me quedo con dos frases de Luciano. Estamos vivos de milagro y es lo que importa ahora, después veremos qué hacemos con lo material. Y vivimos una película de terror. O sea, evidentemente, estar durmiendo en tu casa, no poder bajar las escaleras, no poder salir porque el fuego ya había agarrado toda la parte de la planta baja, una situación dramática y desesperante. Por fortuna, los vecinos se dieron cuenta, acudieron enseguida, pero podríamos estar hablando realmente de una tragedia a esta hora, ¿no? Exactamente. Sin la ayuda de los vecinos, sí o sí hubiese sido una tragedia porque observan la altura también a la cual están las ventanas. Es imposible lanzarse desde ese lugar hacia lo que es aquí el piso. La verdad que increíble, ¿no? Tres de la mañana aproximadamente, aquí por la noche, esta situación, obviamente, recién la mujer de Luciano estaba completamente desgarrada por la situación que le está tocando atravesar. Y hablaba de eso, el esfuerzo, ¿no? De toda una vida hecha cenizas. Esperemos, entonces, que evolucione la investigación y se pueda dar con el responsable, si efectivamente lo hubo, y en base a todas las pericias que se realicen, determinar quién hizo esto, si es que realmente fue intencional. Gracias, Luciana. Hasta la próxima. Hasta luego.